hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal de modelos icónicos de piel dentro de poco va a cumplir 80 años por un lado tenemos la primavera con un diseño más elegante y por otro la sprint con un diseño más deportivo tiene muy pocas diferencias entre ellas si queréis saberlas no dice mirar vídeo hasta el final próxima a convertirse en octogenaria la vespa se mantiene fiel a sus principios de carrocería autoportante en chapa estampada y suspensión delantera monobrazo por diéletas oscilantes evolucionando para adaptarse a las cada vez más exigentes normas anticontaminantes como la euro 5 plus más lentamente ha evolucionado a nivel de diseño con sencillos retoques cosméticos en este modelo primavera que ya cumple 11 años y con su variante de estilo deportivo o las que decimos el a las más grandes de los povos son. Asi que por las 10 o'as guardadas si lo sitúan con taş aim decay apelado al con un diseño de las más grandes de áudio y con un diseño que se hacía hacerlo Dr. Apoy 15 2 años. se superó el a los 200 y el al final. La venta de los estrenos de la propiedad está en la guía. tiene que olvidarse de los estrenos de los estrenos de agua. Ese es la hoja de la력ación de la fecha y suficientes La Oriante Stream La Oriante Stream rinde homenaje a las primeras respaldas deportivas, concretamente al Splint 150 de 1965. Obviamente la deportividad es sólo aplicable a la imagen exterior, porque a nivel de parte ciclo y motor es exactamente igual a la primavera. Las diferencias se encuentran en la decoración, un diferente diseño de llantas también de 12 pulgadas con neumáticos de idénticas medidas, pero de diferente marca, y ausencia de la crista cromada en el guarrabal delante. Diferente asignada para el pasajero, retoques en la ley, solo con robata del escudo frontal, y también nuevo diseño de las llantas, y como detalle principal y más característico, el manillar con el faro rectangular. El freno de disco delantero tiene 200 milímetros de diámetro y dispone de pinza de doble pistón. Un diámetro pequeño justificado por la llanta delantera de 10 pulgadas de la antigua ET4, pero que ahora con la llanta de 12 pulgadas podría crecer, aunque habría que rediseñar el monobrazo. El freno trasero es de tambor, una solución antigua que no debe emplearse en un vehículo cuyo precio se opera a los 5.000 euros. La suspensión delantera es el monobrazo clásico de Vespa, por violetas oscilantes, siendo su semia característica. En todos estos años de vida ha evolucionado, y ni tiende a girar a la izquierda en parado ni afecta a la geometría. Funciona tan bien como una horquilla convencional. Detrás solo encontramos un amortiguador, aunque funcione muy bien. La precarga viene de serie en la primera posición, la más blanda, pero no hace falta que la cambien ni siquiera con pasaje. Las Vespa Primavera y Spring crecen unas nuevas llantas, que son diferentes de 12 pulgadas las dos. La de la primavera es de 5 palos dobles con acabado cromado, mientras que la Spring recurre a 6 palos bícitos que parten del tangente de un hexágono central. Toda la llanta está acabada en negro, con detalles en gris y naranja. También son diferentes los neumáticos, aunque con idénticas dimensiones. El chelint para la Spring y mitas para la primavera. Cualquier discúter, incluso los más económicos, cuentan con caballete lateral acompañando al central. En una Vespa no hay pata de cabra, y se debe añadir como tesorio opcional. La estructura autoportante en chapa estampada no permite un suelo plano, pero ofrece una buena superficie para los pies. El traveseño central bajo y plano, bajo el que se esconde una batería, permite llevar objetos encima de él. Las actividades del pasajero son fijas, con un escalón para apoyar el tacón. Aunque sean mejoras de siberas desplegables, éstas tienen un pase, gracias a que las piernas del pasajero pasan por el falso escofano lateral. La guantera central es otro detalle muy Vespa, aunque muchos modelos han pretendido de ella. Se abre presionando la llave de contacto. El lóbulo izquierdo de la guantera está condenado. En su interior se encuentra el modulador monocanal del ABS. En la parte superior del lóbulo izquierdo de la guantera encontrarás una toma de corriente USB. Y a su derecha, la palanca de apertura mecánica del asiento por si te quedas sin batería. Y en la parte inferior del lóbulo izquierdo de la guantera, cuentas con una barandilla que impide que se desparramen los objetos guardados cuando se abre la tapa. El escudo frontal de la primavera cuenta con un toque cromado para las tres branquias inferiores en moldura cromada en el canto del escudo. En cambio, en el asprint disponemos de una corbata ligeramente diseñada con detalles de naranjas en las tres branquias y la moldura negra para el canto de su escudo. Las formas del asiento son idénticas. Solo cambia el tapizado que en la primavera emplea un relieve de rayas longitudinales. En el asiento de la spring solo se emplean las rayas transversales en la parte destinada al pasajero. Diferencias también en las asideras del pasajero. La primavera emplea una varilla cromada que bordea el asiento, mientras que la spring le da forma a esa varilla para crear dos asas independientes pintadas en negro. La spring además posee un ribete blanco que es un guiño a las guispas clásicas deportivas. Al no disponer de un sitio adecuado en el salvapiernas, se ha resuelto el gancho portabolsas en la parte delantera del asiento, siendo escamotable para no engancharnos cuando no se usa. Abriendo el asiento, encuentras espacio para guardar un casco integral, algo que no puedes hacer en la Vespa GTS y menos en la 946 y eléctricas. Detrás del hueco del casco se encuentra el depósito de gasolina con tapón a rosca y capacidad para 8 litros. Un buen detalle de las Vespas modernas de la Leite 4 del 50 aniversario es la posibilidad de acceder a la mecánica levantando el recipiente que alberga el casco con las manos, sin herramientas. Al motor I-Jet 3 válvulas de Piaggio con refrigeración por aire esforzado, le sienta muy bien la nueva homologación de Euro 5 Plus. Por primera vez se supera la barrera de los 100 km hora en un scooter de bastidor pequeño. El caracolillo delata la refrigeración por aire esforzado del motor I-Jet 3 válvulas, que emplean tanto la spring como la piramera. Debajo aparece parte del colector de escape adaptado a las exigencias del Euro 5 Plus. El silenciador de escape es algo más voluminoso que el anterior y aplanado para no abultar lateralmente. Protege de las quemaduras una chapa con cera de unas cromadas en la primavera y pintada de negro en las primeras. Los faros son el principal rasgo de personalidad de estas Vespas. El redondo con cerquillo cromado de la primavera es como el original de la 125 italiana. Mientras que el rectangular de corte deportivo de la spring con cerquillo negro nos recuerda a la primavera española y a los Vespinos GLN-LSD. Lo alumbran dos focos LED. La luz corta ocupa la mitad superior, mientras que la larga se ocupa del inferior, iluminándose en esta posición con las cortas. El piloto trasero también es el mismo, que, como en el faro delantero, solo cambia el cerquillo, cromado para la primavera y negro para la spring. La guía luminosa del perímetro hace de luz de posición alumnado silentero con el freno. Todos los intermitentes están enrasados con la carrocería. Desde la ET4, las Vespas cubren la parte superior de salvapiernas con una moldura negra que hace de rodillera. Incluye el botón para abrir el asiento que solo funciona a la posición a la derecha de close en la llave de contacto. Los mandos son los mismos, con un nuevo cambio de soporte, cromado en la primavera y negro en la spring. En la primera izquierda contamos con los computadores de largas cortas, intermitentes y botón de claxon. La piña derecha reúne el cortacorriente sin color rojo, el mando para manejar las funciones de la pantalla LCD y el botón de arranque. En ambos modelos se preciden de contrapesos. Otra diferencia la encontramos en los retrovisores. En la primavera son redondos y crómanos y están ligeramente sobrelevados, asomando la mitad exterior de los sistemas del manillar. Los de la spring lucen un diseño triangular redondeado en color negro, asomando algo más de la mitad de su superficie. Se ve bien y no hay riesgo de golpearlos. Nuevo cuadro de instrumentos parecido al de las primeras series, pero con una pantalla LCD negativa con mayor tamaño y más información. Incluidas funciones del móvil vinculado y un termómetro que para muchos quisieran modelos reflejados por agua que no lo tienen. Económicamente el asiento se sitúa a 785 milímetros de altura, tanto en la primavera que no lo tienen. Como en la primavera como en la spring. Eso permite que las talles estándar NU-70 puedan apoyar ambas plantas de los pies con firmeza. Incluso los de talla inferior también llegaran en sus brazos. Pero lo mejor es cuando te pones en marcha y subes los pies a las plataformas porque adaptas una postura erguida y muy relajada de piernas, a lo monovolumen como solemos describir, con las rodillas por debajo del culo. La única pega es que no puedes adelantar los pies porque te encuentras con una forzada curvatura que no sirve ni siquiera para estirar las piernas al estilo custom. Cosas del diseño Vespa. Correcto el mullido del asiento tirando a DUR. Que solo achacarás en trayectos de muy largo recorrido, algo para lo que no está pensada la Vespa aunque esté dispuesta a irlo. Dinámicamente, el medio natural de la primavera y la spring es la ciudad. Es un scooter liquero, 132,8 kg, medio de nuestra báscula con todos los dinos hechos. Muy manejable gracias a sus llantas de 12 pulgadas. Pura agilidad en las punta. Y con una sobiedad de funcionamiento exquisita. Saliendo con energía de los semáforos. Y ya que te hemos hablado de la agilidad de sus llantas de 12 pulgadas, comentaros otra diferencia. El calzado. La primavera calzado nos emita a SMC-16. Mientras que la spring descurre a 9 Michelin 6G2. Dos marcas europeas de contrastada absorbencia. La garra en seco da confianza. Y no lo hemos podido probar mojado. En lo que respecta a suspensiones, el monobrazo delantero por biletas oscilantes funciona muy bien. A ciega lo comprenderás con una horquilla convencional con buen funcionamiento. Con la única diferencia de que tiene menos recorrido. Aun así, va a ser difícil que hagas topes por los recimientos del tramo final del huella. Tiene un recuerdo de iniciar blando y cómodo para absorber las irregularidades y más duro conforme va llegando al final. Detrás, el amortiguador viene ajustado en la primera posición de precarga, la más blanda. Y funciona bien incluso con pasajeros de peso. Por frenos, volvemos a encontrarnos con los mismos elementos que se vienen empleando desde el tiempo de aniversario con el T4. En pruebas anteriores, criticamos la ausencia de mordiente final. Pero en esta serie Euro 5 Plus, se ve que algo han hecho porque esos 200mm están muy bien acrochados junto con el ABS monocamado. Detrás, su tambor trasero de 140mm se muestra suficiente gracias al bajo peso de la Vespa. Pero no le vendía nada mal un disco de freno. En el apartado de motos y prestaciones, la adaptación a la Euro 5 Plus es entrado de maravilla. Ya que hemos registrado 103,2km reales, que se corresponden con 106 en su marcador. En consumo, 3,47 litros cada 100km. Por lo que con su depósito de 8 litros tendráse una autonomía de 230km. Siempre dando la calle. Y vamos con lo más negativo de estas Vespas Primavera de Spring. El precio. La primavera cuesta 5.199 euros. Y la Springense 5.399 euros. Y aunque el producto es icónico y tiene mucha calidad, nos parece elevado. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias.